No me acordaba de lo rico de tocar tu piel, pero vi que se sentía Abrazarte todo lo que me decías al mirarme Y como tus manos sacudían todos esos problemas de mí Y me hacían olvidar lo cruel que era el mundo Hoy me acuerdo de tus besos aunque ya no estés aquí Y de lo mucho que quiero volver a besarte niña o te olvides de mí Ojalá que nunca se te olvide a donde quedamos de encontrarnos Allá, en el futuro donde el médico no se haya Allá, en la distancia que podrá curar todo lo que nos hicimos ayer Porque algún día te miraré los ojos Y sabemos que a pesar de todo es como si entre nosotros Nada afuera termina ¡Gracias! ¡Gracias! Que nunca se te olvidé A dónde quedamos A encontrarnos Allá En el futuro Verdad y que aún no sé Allá En la distancia que podré curar Lo que nos hicimos Ayer Porque algún día Te miraré los ojos Y sabremos Que a pesar de la distancia Es como si entre vosotros Nada fuera a terminar De la distancia que podré curar